¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Golazo de restaurante Milán! ¡Julito! ¡Un centro venenoso! ¡Un tiro! ¡No sé qué quiso hacer! ¡Pero les da un golazo! ¡Y Julio Fajardo! ¡Así como nos tiene acostumbrado a los buenos goles! ¡Y como debe aparecer este tipo de goles en los momentos claves! ¡Julio Fajardo pone 1 por 0 a ganar al Deportivo Marquense! ¡Sexo de Julio Fajardo! ¡Golazo de restaurante Milán! ¡77-60! ¡12-55! ¡Marquense empieza ganando la serie! ¡Hace bien individual el disparo! ¡Una gran jugada de Rodrigo! ¡Un individual que levanta el gol! ¿Dónde le puede colocar el balón para que pueda buscar peligro? ¡Allá se vendrá! ¡El tiro libre! ¡Pelota al área! ¡El balón que le quedó a Estupiñal le pegó! ¡Despejó el defensa! ¡El árbitro dice! ¡Señoros y señores! ¡Finaliza el primer tiempo del partido! ¡Entretenido juego en el nido! ¡Que compartimos con todos ustedes! ¡Nosotros integrantes de la banca del Deportivo Marquense para poder arrancar con la segunda parte de este partido! ¡Que esperamos que el equipo chimalteco pueda salir adelante! ¡Señoras y señores! ¡La pelota está en juego! ¡Ya se mueve el balón! ¡En este segundo! ¡Y veremos si viene alguna modificación por parte del cuerpo técnico del Deportivo Marquense ¡Se va a recuperar Chimal! ¡La perdieron en salida! ¡Le va a quedar a Canario! ¡La tiene el 7! ¡Aguanta la pelota! ¡Y ahora! ¡En este tiro de esquina! ¡Ah! ¡Ya se va a venir el cobro! ¡Ivan Méndez le va a pegar a la pelota! ¡Atención que se entró la pelota! ¡El área gol! ¡Gol! 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 ¡Gol de mi tierra! ¡Gol de Chimaltenango! ¡César Alexis Canario aparece sin marco en el área! Metió un frentazo Contundente Y la banda al fondo Chimaltenango Uno, márquense uno Cuando superamos los 22 De juego Los mejores Reina, el cabezazo defensivo Ahora le ha recuperado Nerbonía Se mete Chimaltenango Ya le marcaron la falta al asistente Al central Y estilo libre que favorece el cuadro de Chimaltenango Saludos Pásalo entre fútbol gente